Todo llega a su fin, no puedo dejarte Maldita soledad, hererte es lo que hago Todas de mi corazón y estoy mal, no te puedo dejar de cruzar Me da miedo tu prisa y tu voz cuando dices adiós y me prestas de paz Porque quiero tenerte por mi Has dejado un espacio dentro de mi Y yo no, no puedo estar si tu te vas Quiero que estés junto a mí Yo quiero estar en su lugar Tienes que entender Que no fue mi intención Es algo en mi interior No debo negarte Es un desastre, lo ves, te lo dije Una vez que podría Siento pena por mi corazón Si me dices adiós y me cuesta aceptar Un amor que quiero Dicente para mí Has dejado un espacio dentro de mí Y yo no, no puedo estar si tu te vas Quiero que estés junto a mí Yo quiero estar en su lugar Un amor, un amor Porque quiero tenerte para mí Un amor, porque quiero tenerte para mí Has dejado un espacio dentro de mí Y yo no, no puedo estar si tu te vas Quiero que estés junto a mí Y yo quiero estar en tu lugar Tienes que entender Que no fue mi intención Que no fue mi intención